Música En el puesto número 10 tenemos a Forza Moto Sport Es un videojuego de carrera desarrollado por Tor 10 Studios Y publicado por Microsoft para el sistema de juegos de Xbox Fue enviado a las tiendas el 3 de mayo de 2005 El juego es la primera entrega de la serie Forza Moto Sport Pedido por los juegos de Xbox 360 y los juegos de Xbox One En el puesto número 9 tenemos a Tom Classic Rainbow Six Lockdown Es el cuarto juego de la serie Rainbow Six Lanzado para Xbox por Ubisoft en el año 2005 del día 6 de septiembre En repetidos subgráficos es la primera entrada dada en Rainbow Six Sería para ofrecer efectos de gráficos que incluyen mapas normales Y especular de iluminación así como objetos físicos En el puesto número 8 tenemos a Need for Speed Carbon Es la décima entrega de la saga de Need for Speed publicado por Electronic Arts Fue encontrado por primera vez en la conferencia de Sony durante el 3 de 2006 Es el primer juego de Need for Speed que es lanzado para Playstation 3 y Win Y presenta un énfasis en el mercado de las carreras ilegales nocturnas El videojuego presenta a la actriz de modelo Emanuel Baguio como modelo Y fue lanzado todos los juegos para todas las plataformas Fue lanzado el 11 de noviembre de 2006 En el puesto número 7 tenemos a Crazy Taxi 3 Es el tercer juego de la serie Crazy Taxi y fue lanzado para Xbox el 24 de julio del 2002 para Norteamérica Y el 25 de julio del 2002 para Japón También fue lanzado para PC y también tuvo un arcade de liberación bajo el nombre de Crazy Taxi High Roller En el puesto número 6 tenemos a Dragon Ball Z Zagas Es un videojuego de Dragon Ball Z en 3D hecho por Avalanche Software y publicado por Atari Publicado inicialmente para consolas de Apple, Playstation 2 y Nintendo Gamecube Todo el juego, el juego se lanzó en todas las plataformas el 22 de marzo de 2005 En el puesto número 5 tenemos a FIFA 7 Es un juego de fútbol desarrollado por Electronic Park en el año 2006 Este es un juego que puedes jugar con tu familia o algún amigo tuyo cuidando tu equipo favorito Jugando con tus jugadores favoritos En el puesto número 4 tenemos a Grand Theft Auto San Andreas Es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto desarrollado por Roadstar North y publicado por Roadstar Game Su fecha de lanzamiento para la consola de Playstation 2 y Xbox fue el 26 de octubre de 2004 En el puesto número 3 tenemos a Mortal Kombat Deception Es un videojuego de fútbol desarrollado por Midway Entertainment Fue lanzado para Playstation 2 y Xbox en el octubre de 2004 Mientras que su versión por Nintendo Gamecube fue lanzado en marzo de 2005 En el puesto número 2 tenemos a Ghost Recon Town Classic 2 Cumbre de la huelga Es la invasión de Ghost Recon Town Classic 2 y hay varias diferencias menores entre estos dos Este juego solamente fue lanzado para Xbox el 3 de agosto de 2005 para Norteamérica Y el 26 de agosto de 2005 para Europa Este es un juego de shooter o el mar de un jugador o un multijugador Y en el puesto número 1 tenemos a Halo 2 Es un videojuego de disparo de primera persona desarrollado por Burger King Studios Y lanzado para la consola Xbox en 2004 Es la segunda entrega de la franquicia de Halo Y su trama continúa en los sucesos relatados en Halo Combat Envolver